Buenos días, estamos a sábado 13 de enero, 3 y media de la tarde y bueno, nos hemos liado, estamos en las pistas aquí de Ibiza, de Camises y vamos a hacer nuestro primer control de pista vamos a hacer 200 metros y 60 a ver que nos sale, va a ser un calentón así que supongo que nos saldrán entre 7 y 8 segundos y entre 30 segundos más o menos, el 200 así que vamos a ver que tal la experiencia a ver, ha practicado un poquito ¡Fuerte Doni! ¡Vamos, Julio! ¡Va, Julio! ¡Va, Julio! ¡Va, Julio! ¡Va, Julio! ¡Va! Como habéis visto, qué difícil es salir día de mucho viento, pero qué locura la verdad es que yo siempre me he sentido rápido corriendo y más estas distancias pero cuando te pones al lado de gente que de verdad se dedican a esta velocidad a estas distancias ¡Madre mía, cómo corre la gente! la verdad es que 60 metros entrenando se me había hecho una distancia perfecta pero es verdad que entre la salida, que soy torpe porque nunca había puesto los tacos y no sé salir bien y el encajar bien la zancada y todo esto la verdad es que no me ha dado tiempo a asimilarlo mentalmente qué ha pasado a los 60 metros si no tuviera vídeo, no sabría qué ha pasado pero bueno, lo hemos dado todo y luego el 200 metros me ha gustado mucho entrenando no me gusta porque se hace muy duro, muy largo pero es verdad que en carrera me gusta tengo que tener cuidado porque, por ejemplo, yo he empezado por la calle 2 y casi piso la línea de interior que es la que te pueden penalizar o echar no tengo muy clara esa norma pero no puedes tocar la línea sobre todo las de dentro, las de fuera aún entonces, pues bueno la de 200 metros me ha gustado mucho he salido torpe pero he podido recuperar, he tenido tiempo para darlo todo y muy guay, la verdad bueno, ahí habéis visto el vídeo o sea, es una un pom o sea, ahora no me acuerdo qué tiempo he hecho creo que he hecho 27 segundos o algo así o 26, 27 creo que he hecho y estamos hablando que son ritmos de ir a 2.10 ¿sabes? el kilómetro entonces son ritmos fuertes y yo creo que les voy a pillar gustito a la pista también tengo ganas de tirar la pelota y bueno, y alguna cosilla más hay gente que, bueno, que esto pues lo ha hecho de pequeño yo, la verdad es que no me la han ofrecido este año y bueno, disfrutándolo y creo que está muy chulo al final, es como todo, ¿no? yo no lo hago, soy competidor pero no lo hago para competir lo hago por hacer algo diferente aprender otra cosa seguir mejorando y ver que aún corriendo pues se pueden aprender muchísimas cosas así que muy chulo y nada, espero que os guste todo este tipo de vídeos estoy intentando buscar que haya un vídeo por lo menos por semana es verdad que el vídeo clásico de videoblog de llevar la cámara entrenando no lo estoy haciendo lo puedo volver a hacer si me lo pidieseis pero en principio no es algo que quiero porque hay mucha gente que ya hace eso y bueno, siempre te quiero compartir un poquito pues mis experiencias mis carreras por ejemplo en pista que a lo mejor no sé si hay tanta gente que comparte en pista sobre todo gente que empieza como yo así que nada espero que que hayáis empezado este 2024 a tope nosotros ya la siguiente parada es dentro de dos semanitas el día 28 el 10K de aquí que hay que darlo todo todo, todo, todo así que nada un abrazo y si unís al 10K os veré un abrazo y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!